Con la presencia que se acaba tuve, puse su visa para un sueño Eso es quemándole la entraña, un formulario de consuelo Por una foto dos por cuatro, que se derrite en el silencio Era las nueve en la mañana, tanto domingo 8 de enero Con la presencia que se acaba tuve, puse su visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de repente en tu cara Y en el asfanto que me va a encontrar Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño Buscando visa ¡Biche! Buscando visa la necesidad Buscando visa que la vida me da Golpe de poder ¿Qué más puedo hacer? Buscando visa para naufragar Cargante de la mar La razón de ser Buscando visa para mí ¡Biche! ¡Oye! Buscando visa la necesidad Buscando visa que la vida me da Buscando visa golpe de poder Buscando visa que más puedo hacer Buscando visa para naufragar Buscando visa cargante de la mar Buscando visa la necesidad Buscando visa para la necesidad ¡Biche! ¡Oye! ¡Sabroso, sonina! ¡Epa!